Bueno, hoy 23 de noviembre del 2013, disculpe, ¿cuál es su nombre? Orlando Fanetti ¿Cómo ve usted el país? Malísimo, malo ¿Por qué? Porque primero y principal no hay... ¿Es seguro? Primero y principal no hay nada, o sea, no se encuentra nada, no hay comida, no hay leche, no hay... Yo trabajo con jugo, vendiendo chichas y digo, tengo puro jugo porque no encuentro leche, no encuentro leche condensada. 250 alumnas de leche condensada ahí en el centro, ¿cómo es posible? O sea, prácticamente este país está quebrado, estamos en la quiebra. ¿Y a quién crees que se debe a esta quiebra? A la influencia de este gobierno, maluco, porque realmente desde el 2000 para acá ya esto no ha mejorado mucho. El Bolívar ha desmejorado, la economía ha caído por el suelo totalmente, entonces necesitamos un gobierno mejor, necesitamos a alguien que saque adelante este país. ¿Su producción ha bajado entonces? Exactamente, sí. ¿Por falta de producto? Por falta de producto. Ok, bueno, muchas gracias. Disculpe, señor, una pregunta. ¿Por qué está usted aquí hoy, 23 de noviembre? Ah, para verle a Belín y a Belén, porque yo vivo en San Francisco. ¿Usted qué? Yo vivo en San Francisco y vengo a ver dónde estoy. Y vino aquí a protestar. Ajá. Ok, ¿cómo ve usted la economía del país? Está todo bien. ¿Todo bien, la economía? No, no, la economía no, está feo. Ah, ok, no pregunto, ¿cómo está la economía? Está feo, feo, no se consigue a la luna. ¿Y qué trabaja usted? Este es el patrón mío, yo trabajo en Manejante. ¿Y usted trabaja en qué? En una compañía. Ah, ok, yo quiero una compañía. Ajá, ¿y cómo ve usted la economía? No, es que eso no se sirve para nada. ¿Usted consigue leche? No, ¿y a dónde? ¿Papel, toaleta? Nada. ¿El dinero? Aceite, ni aceite, ni nada, no se consigue nada. ¿En San Francisco? En San Francisco, no se consigue nada. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, señor.